Hoy día 17 de marzo es una fecha histórica ya que se marca el antes y el después de Montecristi ya que con esta firma Montecristi va a solucionar el problema de agua que ha tenido toda la vida y agradecemos infinitamente al gobierno de la Revolución Ciudadano por hacer esta gran obra que va a beneficiar a los tres cantones como es Montecristi, Manta y Jaramijó. Manta y Jaramijó